Bueno chicos, batalla de SBC, Choca. Aquí, batalla de pig, tenemos 21 pig en cada cuenta, tenemos sobre de icono Brasil, Holanda o Francia en cada cuenta y tenemos el 785 en cada cuenta. Tres puntos que vosotros sois los jueces, los que decís en los comentarios quién ha ganado esta batalla de SBC y si queréis más batalla de SBC, dejad un buen like que nosotros los veamos. Y escribid los comentarios el castigo. Ahí, si queréis castigo también dejadlo abajo. Vosotros sois los jueces, vosotros decidís quién ha ganado, todos por encima y ya diremos pues yo yo tal, pero vosotros los jueces sois vosotros. Aquí abajo, quién es el ganador de esta batalla de SBC. Comenzamos. Ya están aquí los level up chicos y si los quieres probar o los quieres fichar, pues bueno, fácil, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? En la descripción la mejor y más fiable página de monedas U7Buy para mejorar vuestro equipo, comprar sobre o hacer los mejores SBC. Aplica el código Kiki para un jugoso descuento. También puedes vender las monedas que ya no uses en U7Buy y ganarte un dinerillo extra para invitar a novia, novia al McDonald's, qué sé yo. U7Buy, código Kiki, descuentazo. Y para terminar chicos, os dejo en la descripción la mejor web de camisetas ya tienen disponible la del internet de Miami, de Messi, la del Real Madrid, de Bellingham, la del Barça, de Juntogam y además aplicando el código de descuento Kiki23 os lleváis un descuentazo increíble. Tardan 8 o 10 días en llegarte. Son increíbles, calidad suprema. Lo tenéis en la descripción. Bueno, comenzamos abriendo los picks en mi cuenta. Los voy a abrir yo, porque no me gafen. Venga, vamos allá. Primer twist, primer twist, digo. Primer pick. A ver. Bueno, vamos, empezamos regulín. Seguimos. No vale reírse ni estar ahí dando caña, que te conozco. Vale, todo repetido de 83. A ver, vamos a ver. Es que el niño es que le gusta dar caña. Bueno, da la caña. A ver, es que... Es que no, es que no. A ver, a ver. No me voy a reír porque si luego te sale algo... Pues eso es, no te rías mucho, pero no me puedo reír yo de ti. A ver. Puf. De momento cero caminante. Mal voy. Voy mal. Bueno. Primera silenciada. Primera silenciada. Ahí está. Tenemos un level. Que a mí me queda también cositas. Te quedan cositas todavía, pero de momento un level aquí en mi cuenta. Eso ya ha salido. Una cosa, tía. Si a ti te sale aquí un montón de cosas de level y esto, pero a mí... A ti en el color te sale un cojazo y a mí me sale el mejor. Esos son los suscriptores. Son tres puntos. Un punto por cada SBC. A ver. Vamos allá. Seguimos. De momento tengo un level que ha sido el único caminante, de hecho. Madre mía. No quiero que le gane a Minikiki porque, madre mía. Ahí su suerte son increíbles. Fua. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Solo un level up. Bueno, Kunde. Me gustaría tener al Kunde Tots, tío. Antes de que acabe el juego, macho. Para dar al equipo ahí... Bueno, segundo caminante. Dos. Dos caminantes y uno de ellos es level up. Dos caminantes. A ver. A ver. Ojo que hay que reiniciar. Casi. Uf. Venga. Rathford. A ver. Oye. Podría haber cojazo. Bueno, no. Es que lo tenía repetido ya, ¿no? Puf, 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 puf. Vengo. Roberto Firmino. Ahí está. Bueno, seguimos. De momento dos caminantes. Me lo está agafando ahí por detrás. El mini Kiki, tío. Es que me fío menos de él. A ver. Seguimos. Quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a ver. A ver. Uf. Está complicada la cosa, ¿eh, chicos? Está complicada la cosa. Bueno. Insigne. Me dio 84. Quedan cuatro. Y de momento solo dos caminantes. Bueno. Tercer caminante. Sí, tres caminantes Jamie Speaks. Seguimos. Seguimos. Uf. Te embeleé, ¿eh? Qué madre mía, qué cartaza. A ver. Quedan dos. De momento tres caminantes. ¿Esto puede ser caminante porque pesa? No, no pesa. En el Kiki se la va a llevar. Se la va a llevar. A ver. Bueno. Nos vamos, mi cuarta. Bagaje de tres caminantes. Uno de ellos. Level Up. Cuidado, ¿eh? Vamos a la cuenta de Minikiki. Bueno, chicos. Recordemos. Recordemos, Minikiki. Yo. Tres caminantes. Uno de ellos. Level Up. Sirve, Minikiki. Sirve. Te veo que sirva. A ver qué hay por aquí. Bueno. Bueno. Empezamos bien. Ay. A ver. Ya tiene un caminante el gachón. A ver. Bueno. Bien, 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 bien. Vamos bien. Vamos bien. Caminante. Todavía le quedan 19 picks. ¿A quién cojo? Coe a los que no tenga. A los que no tenga. A ver. Venga. Seguimos. Minikiki. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Ausencio. Bien, bien, bien. Marca Ausencio. Ya en el PSG. Solo un caminante lleva. Está concentrado. Está concentrado. Ya está concentrado. Está concentradico, ¿eh? Para querer sacar. Mira, 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 mira qué carilla de concentración. Concentración. Solo un caminante. Ríete, ríete. Solo un caminante de momento. Un caminante. Y cero level. Ojo, ojo, ojo. Un caminante. Uy, un caminantillo solo, Minikiki. Ha empezado muy fuerte. Ya le he hecho esto, ¿eh? Ha empezado muy fuerte. Uy, 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 uy. Tú la has liado. Tú la has liado. Segundo caminante. Tú la has liado. Tienes que sacar un level A. Si saca otro caminante y no el level A, ganaría yo. ¿Eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Por el final. Sí, por ahí mismo. Venga. Por ahí mismo. Madre mía. Bien. Bien. Seguimos en cabeza. Puede caer el primer punto de mi lado. Ahí está. Uf, tres caminantes a tres. De momento solo le gano porque uno de mis tres caminantes es un level A. De momento que saque otro caminante, el punto será para Minikiki y le quedan a un carta. ¿Estás nerviosillo? Cuéntanos. ¿Estás nerviosillo o no? ¿No? ¿Confías en ti? Yo sí. Yo no sé. No sé, no sé yo. ¿Te quedan a ver? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas para sacar un caminante y ganar. Si no, yo creo que habrás perdido. Te quedan cinco cartitas. Cinco picks. Cinco picks. Ojo. Uy. Coya, Sancho. Sancho. Ay. Ay. Bueno. Cuatro picks. Cuatro picks. Cuatro picks. Uy. Coya, Nubes, Neves. Tres picks. Tres picks, Minikiki. Ojo, cuidado. Ojo. Ojo. Uy, uy, uy. Tres picks. ¿Qué pasa, Minikiki? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Uy. Uy. Jajajaja. Campeones. ¡Viva, Campeones! Campeones. Oe, oe, oe. Bueno, chicos. Pero, en realidad, yo te hubiera ganado porque tú has sacado muy pocas medias de ochenta y ochenta y cinco. Sí, pero estamos hablando de caminantes. Y yo creo, yo creo. No, pero ellos deciden. Bueno, deciden ellos, pero yo creo que, habiendo sacado tres caminantes, yo uno de ellos, level up, es win. ¿Vale? Y ahora, chicos, sin más delación, batalla de SBC del siete ochenta y cinco. Y ya que estamos en la cuenta de Minikiki, vamos a abrirlo ya. Siete ochenta y cinco. Eh, perdón. Sí. Siete ochenta y cinco. Uh, maricita, no, ¿no? ¿La ha abierto ya? Sí. Uh, mire Kiki, madre mía. Bueno. Ojo. Uy, 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 uy. Ay, uy, me creía que era... Yo no sirvo. Sí, a ver, dale. Level. ¡Pimpa! Level. Uy, uy, uy. Cuatro caminantes. Cuatro caminantes. Cuatro caminantes. Cuatro caminantes. Tú tienes que sacar cinco para ganarme. Y cuatro si uno es level up. Venga. De momento, eh, vamos a ver. Cuidado que te puedo churrir. Sí es matemático. Vamos a mi cuenta. Bueno, cuatro caminantes en la cuenta de Minikiki. Pero no es el mismo sobre. Sí, es el mismo. Ah, no, es verdad, es verdad. Este no. Bueno, vamos a abrirlo y si sale algo lo metemos. No es el mismo sobre, lleva razón. Lo tengo que hacer todavía. Perdón, Minikiki. Pero da igual, es que siendo siete ochenta y cuatro te voy a ganar igualmente si fuera este. Que mira, mira, ochenta y siete en portada. Ríe. A ver, me hubiera ganado, me hubiera ganado. Pero bueno, voy a hacerme el sobre bueno, el siete ochenta y cinco. Bueno, cuatro caminantes en el sobre de Minikiki y en el mío, ¿cuánto? Cuidado, segundo punto. A ver. Bueno, de momento, mi caminante es más alto que el tuyo. Se puede venir segundo punto. Se puede venir segundo punto a mi cuenta. Derrota. Derrota. He ganado. He ganado. ¡Vamos! Pues bueno, chicos, nos lo jugamos todos en el icono. A ti te va a salir Bon Persi. Ah, sí, esas tenemos, ¿no? Gafando mi icono, ¿no? ¿Sabes quién te va a salir a ti? Limane. El que pierde. Si no puede, ahora anda el brasileño en Francia. Ha estado tenso, ha estado tenso, ha estado tenso. Una cosa, el que pierde a Lucena. El que pierde a Lucena, es el castigo. Bueno. Me han robado, chicos, me han robado. Sí, rico, no. Y aquí tenemos listo el tercer punto de esta batalla de SBC. Recordemos, un punto yo, un punto Minikiki, siendo honestos con nuestro... Que vosotros decidís. Pero claro, eso es lo que iba a decir. Vosotros decidís. Pero de momento yo creo que lo que ha salido en varios sitios, he ganado yo en uno y en el otro. Así que el icono lo decide todo. ¿Quién será el ganador de la primera batalla de SBC de este verano? Vídeo fresquito para verlo en la playita. El año pasado te gané 4-0. Eso sí es verdad. Por eso te he dicho de este año. Así que está la cosa más igualada. Este año está la cosa más igualada. Y vamos con mi icono sin texto. Directo. El mío. Directo a la yugular. A la yugular. Como dijo Timón. Cuando estaba en el rey león. Es que tú tienes... El historia jovia, aunque lo has visto. Pero bueno, venga. Ahí está. ¿Tú sabes tú lo que dije? Lo explico de Disney y me las sé todo así. Chicos. Coca-Cola no paga nada. Te voy a dar Coca-Cola, tío. Con lo nervioso que eres. Bueno. Sobre el jugador icono de Brasil, Francia y Holanda. ¡Vamos! Mínimo 90. ¡Venga! A ver. Bueno, Prime. ¿Holanda? Defensa. ¡Deja el trabajar! ¡Deja el trabajar! ¡Se complica la victoria! ¡Deja el trabajar! ¡No bailes, Kumas! ¡No bailes, por favor! ¡Se complica la victoria, chicos! En este momento yo... Bajando un escalón. Bueno, madre mía, chicas. ¡Deja el trabajar! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Tú todavía no has abierto! ¡Deja el trabajar! ¡Que tú todavía no has abierto! ¡De eso ahí! ¡Que eres muy nervioso! ¡Te crees como a ser y Kumas! ¡Castigado! ¡Hala! ¡Ja ja ja ja! Bueno, vamos a su cuenta, Abril y Kono. ¡Tamaya quiero ser a los dos Kumas! Y que sea lo que Dios quiera. Pues, tal y como va la partida, puede ser. ¡Dejen trabajar! Bueno, chicos. ¡Si habéis llegado! ¡Dejen trabajar! Si habéis llegado a este punto del vídeo, tenéis que dejar vuestro like. Porque la verdad es que está divertida la cosa. Está divertida las cosas como son. Están divertidas. Y lo tengo complicado. Empecé ganando yo el primer punto en los picks. Muy igualados, por cierto. ¡Estáte quieto ya con la lengua! Segundo punto lo ganó Minekiki. Y tercero, vengo de sacar un Ronald Koeman. ¡Dejen trabajar! Vengo de sacar un Ronald Koeman, así que solo me salva un Van Persie, ¿no? ¿Otro Koeman? No. Un Van Persie yo gano porque Koeman, Van Persie es mucho más o menos que Koeman. Bueno, esto va por medio. No me, no me... ¡Je, je! Que Koeman con un gol de Koeman le dio una copa duro para el Barça. No me, no me, no me metas las cabas en el cordel. Sí, y Van Persie era el tiro de Maldini y... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? Van Persie era el tiro de Maldini o algo así. No me, no me, no me, no me que te quete. No me, no me que te quete. Bueno, bueno. Es que no sé. ¡Hora de la verdad! Chicos, Kiki, piensa por qué puedes caer derrotado. Espérate. Chicos, y yo voy a ir con todo. Dejen trabajar, dejen trabajar, dejen trabajar, dejen trabajar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, ya! Dejen trabajar. ¡Vamos! Koeman, 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 Koeman. ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, ch especially! ¡No, ch zum att! ¡Chico, de verdad! ¿Titula? ¡Vaya dos filetes de icono! ¿Es es un filete? Esto, a ver, a ver... Eso, una mala como ver con Koeman. Es un buen portero, la verdad, la verdad se ha dicho. Y lo va a definir... Lo van, bueno, lo van a definir los suscriptores, pero... voy a ver yo una cosa aquí en FoodBing, claramente. A ver, Koeman cuánto valía Koeman, Koeman Prime 69.000 monedas Y Van Persie Vale más Van Persie Eso, Van Persie no es filete No es filete Van Persie es el mejor portero del juego Y Kiki Ha ganado, ha ganado Las cosas como son, choca bien Bueno chicos Llegamos al final del vídeo, si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un buen like, suscribiros en el canal Y nada, vamos a hacer la cena que tenemos hoy Hamburguesitas Con una buena aventura Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy chicos Un saludo Y hasta la próxima Chao Te he ganado Te he ganado, te he ganado Te he ganado yo